Hace 22 años atrás, los Mighty Morphin Power Rangers derrotaron a Rita y Lord Zed, pero luego el equipo se disolvió. En esta primera página no nos dicen si Rita y Lord Zed murieron, solo nos dicen que los Rangers los derrotaron y eso puede significar varias cosas. A pesar de esto, podemos ver que explotaron parte de la luna y todos sabemos que ahí estaba el palacio de Rita y Lord Zed. Luego de todo este tiempo, en el presente, vemos que el centro de mando de los Rangers está destruido y la luna también. Dentro del centro de mando hay un Ranger, el cual al parecer está teniendo una batalla con un enemigo y prepara su blaster para atacar. Este Ranger es Jason, el cual podemos notar que todo su traje está en mal estado y su casco también está roto. Jason comienza a disparar su blaster para comenzar su ataque, pero el enemigo también lo ataca y podemos ver que los colores de la energía son amarillo y rosa. Jason es impactado por esa gran energía y rápidamente podemos ver al nuevo enemigo de los Rangers. Debido a la oscuridad, no podemos ver el rostro de este personaje y no sabemos nada sobre él o ella. Lo que sí podemos ver es que es un personaje muy poderoso ya que ha logrado derrotar a Jason y le ha quitado su moneda de poder. Jason quiere saber quién es este villano tan poderoso y este responde diciendo que es el pasado que viene a atormentarlo. Luego, con la moneda de Jason en la mano, el villano también le dice yo soy el futuro. Con estas palabras podemos deducir que este poderoso villano podría ser un personaje del pasado que quizás ya los Rangers habían derrotado anteriormente y ahora llega a vengarse de ellos. Es por esto que no podemos descartar la posibilidad de que Rita y Lord Seth sigan vivos. En Angel Grove hay una celebración para la inauguración del Centro Juvenil el cual va a llevar el nombre de Trini Kwan en honor a su vida. Billy está brindando algunas palabras para todos los invitados a esta celebración y menciona que Trini fue comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además de que también fue la alcaldesa con más años de servicio en Angel Grove. Esto es un dato muy importante ya que nos brinda más información sobre la vida que tuvo Trini después de haber derrotado a Rita y Lord Seth. Esta fue una excelente manera de honrar la memoria de la actriz que interpretó a Trini, dejando que el personaje descanse en paz y al mismo tiempo hablando de las grandes cosas que pudo lograr en su vida. Además de honrar la memoria de Thuy Trang en esta historia, también le dieron un pequeño espacio al personaje Ernie, el dueño del bar de jugos, ya que el actor de este personaje también falleció. Luego de que Billy habló muchas cosas buenas sobre Trini, le brindó un espacio a Zack para que también pudiera hablar sobre Trini. En este momento ocurre algo inesperado para todos nosotros y es que todas las personas que estaban en ese lugar ya sabían que Zack es un Power Ranger. Zack es muy famoso en este momento y esto obviamente se debe a que es un Power Ranger. También podemos notar que en este lugar está Kimberly, pero al parecer nadie la conoce, así que suponemos que nadie sabe que ella también fue una Power Ranger. Ella está recordando a su amiga y todos esos momentos especiales que pasaron juntas. Debemos decir que el dibujante de estas imágenes hizo un excelente trabajo ya que los personajes se parecen mucho a los actores originales y también todos los lugares alrededor. Kimberly aprovecha la oportunidad para ir al cementerio a llevar flores y en ese momento se encuentra con Zack, el cual le dice que ella se fue en la mejor parte. Kimberly le responde que la mejor parte fue cuando Billy hizo llorar a todos y ella decidió irse cuando todos comenzaron a gritar por el famoso Power Ranger. Al parecer a Kimberly no le gusta que todos sepan que Zack es un Power Ranger y él se disculpa por haber atraído toda la atención. Zack también le dice a Kimberly que le hubiera gustado que ella también dijera algunas palabras, pero ella le responde que quiere mantener un perfil bajo. A pesar de esto, Zack la invita a comer a un lugar muy callado para que puedan mantener el perfil bajo y Billy también los va a acompañar. Kimberly todavía está indecisa y dice que ella debe llegar al aeropuerto, pero Zack logra convencerla. A pesar de que Kimberly aceptó la invitación, le pide a Zack que la llamen por su nuevo nombre, Emma Phillips, ya que ahora no es Kimberly Hart. Ambos se van del lugar y nos encontramos con la terrible sorpresa de que la tumba no era de Trini, sino de Tommy Oliver, el cual falleció en el 2001. Nos podemos dar cuenta que en esta historia han fallecido todas las personas que también han fallecido en la vida real y posiblemente esto lo hayan hecho como un homenaje a todos ellos, dejar descansar sus personajes en paz. En el restaurante, los tres Rangers están disfrutando de una buena conversación y al mismo tiempo nos dejan saber que Kimberly estuvo lejos por mucho tiempo. Al parecer lo que ocurrió en el pasado fue tan duro para Kimberly que se alejó de todos, se cambió el nombre y ni siquiera regresó para ver a Trini antes de su fallecimiento. En esta conversación los Rangers también revelan que Zack escribió un libro hablando sobre todo lo que hicieron los Power Rangers, pero para proteger la identidad de los otros miembros del equipo, dijo que él era el único Ranger de Angel Grove. Esto inicia una tremenda discusión ya que Zack quisiera revelarle al mundo que Trini fue una Power Ranger también para que todos sepan que ella salvó al mundo múltiples veces. Kimberly no quiere que Zack siga revelando esos secretos ya que si él cambia la primera versión que había dado en su libro, entonces todos se darán cuenta de que los otros Power Rangers son sus amigos de la escuela. Zack piensa que revelar ese secreto no sería tan malo ya que ayudaría a Billy con su empresa, además de que Kimberly está viviendo en Canadá con un nombre diferente, así que no tiene nada que perder. Estas palabras hacen enojar mucho a Kimberly ya que ella siente que ya no le queda nada y le dice a Zack que él no puede tomar decisiones que le afecten a los demás. Billy intenta calmar la situación mencionando que surgió algo bueno cuando Zack reveló que es un Power Ranger y es que crearon un festival de Hip Hop Kido de energía limpia. Zack explica que esto es un evento de caridad ambiental que se celebra una vez al año, reúnen muchos artistas para recaudar dinero y todo es impulsado con energía limpia. Billy también habla de su empresa de telecomunicaciones, la cual creó para poder obtener dinero para financiar su proyecto secreto. Billy utilizó los datos de la memoria de Alpha 5 que logró salvar luego del terrible suceso y los ha estado usando para crear un método de teletransportación para toda la humanidad. El propósito de esto es que puedan teletransportar comida a lugares necesitados, teletransportar personas lejos de los peligros o también para teletransportar enfermedades fuera del cuerpo humano. Billy tuvo que utilizar su moneda de poder para acceder a la red para utilizar esa energía, pero esto hace enojar mucho a Kimberly ya que hace 22 años atrás todos habían acordado no ser Power Rangers nuevamente. Billy y Zack le explican que el acuerdo era no transformarse y ellos solo están utilizando las monedas de poder para obtener la energía. Luego de esto, ellos le confiesan a Kimberly que la invitaron a comer para hablarle sobre Jason y es que hace varios años atrás él era bombero, pero luego de un gran incendio en el que fallecieron muchas personas, él desapareció. Jason se sintió responsable por no haber salvado a todas esas personas ya que sabía que tenía el poder en sus manos para poder salvarlos a todos y no lo estaba usando. Después de un tiempo, Billy notó que alguien estaba utilizando el poder de la red además de él y Zack. Jason se había transformado y comenzó a salvar muchas personas. Luego comenzó a obsesionarse al tal punto que le pidió a Billy y Zack que dejaran de utilizar las monedas de poder para que él pudiera estar transformado permanentemente. A pesar de esto, Billy se dio cuenta que había otra persona utilizando el poder de la red y debido a que Trini ya había fallecido, Jason pensó que Kimberly estaba utilizando la moneda de poder. Kimberly no puede creer lo que está escuchando, pero luego Billy le aclara que ellos convencieron a Jason de que tenía que ser otra persona la que estaba utilizando el poder, así que comenzaron a buscar a esa otra persona. Lamentablemente la semana pasada Jason desapareció y al mismo tiempo Billy descubrió que Jason y la otra persona que estaba utilizando el poder de la red, ya no lo estaban haciendo. Kimberly está aterrada por todo esto que está sucediendo, pero al mismo tiempo no entiende por qué la necesitan a ella y Zack le dice que ellos deben convertirse en Power Rangers una última vez para encontrar a Jason. Esta propuesta hace enojar mucho a Kimberly, pero Zack y Billy le dicen que ellos han cumplido con la promesa que hicieron y no se han transformado en Power Rangers durante más de 20 años. Además de esto, ellos están dispuestos a romper esa promesa para poder salvar a Jason, pero lamentablemente Kimberly sigue firme en su decisión y no quiere ser una Ranger nuevamente. Billy le dice que ellos necesitan el sword de ella ya que de esta forma pueden cubrir más terreno volando para poder encontrar a Jason, pero Kimberly los rechaza. Podemos darnos cuenta que hay alguien que está vigilando a los Rangers y al parecer no está feliz. Kimberly está en un taxi de camino hacia el aeropuerto para regresar a su casa en Canadá y comienza a leer todos los mensajes de texto que ha recibido de una persona que no sabemos quién es. Esta persona sabe de la existencia de Billy y Zack, pero jamás los ha podido conocer y tiene muchas ganas de conocerlos. Kimberly le responde que algún día los podrá conocer. Al día siguiente, Kimberly ya está en su casa mirando las fotos que tiene junto a Trini para poder recordarla y en ese momento alguien toca la puerta. Todavía no sabemos quién es la persona que estaba escribiendo los mensajes de texto, pero al parecer Kimberly pensaba que esa misma persona era la que estaba tocando la puerta. Para su sorpresa, la persona que estaba en la puerta era la sobrina de Trini, la cual es idéntica a su tía y está buscando a Kimberly, aunque Kim insiste en que ella es Emma Phillips. La sobrina de Trini insiste en que no está equivocada ya que tiene una foto de Trini y Kimberly juntas. Luego le dice a Kimberly que quiere que la ayude para convertirse en la siguiente Power Ranger. Hace 22 años atrás, Rita y Lord Zed, junto a todo su equipo, estaban celebrando que lograron acabar con Zordon y Alpha V. En esta celebración se les puede ver que piensan que ya han acabado con el poder de los Rangers y que van a poder dominar al mundo. Ellos estaban preparando una trampa poderosa para los Rangers y en ese momento llega la oportunidad que tanto habían esperado. Los Power Rangers llegaron a la luna para vengar la muerte de Zordon y Alpha V, pero Rita y Lord Zed los estaban esperando. Rita y Lord Zed habían convertido todos sus monstruos en criaturas gigantes, así que los Power Rangers estaban en desventaja. A esto le debemos añadir que había muchos patrulleros y esto dificultaba aún más la misión. Algo importante que debemos mencionar en esta escena es que solo estaban Jason, Zack, Billy y Trini, todos con sus swords y listos para luchar. Jason dice que la misión es poder ganar tiempo para que Kimberly y Tommy puedan completar la otra misión. Golder, Babu y Scorpina quieren unirse a la pelea y mientras tanto Rita va a buscar a Squad para que pueda disfrutar de toda la batalla. La misión de Tommy y Kimberly era llevar un artefacto que iba a explotar con una onda expansiva llena de energía purificada directamente de la red Morphine para contrarrestar toda la energía oscura que esté cerca. Esto significa que todos esos monstruos van a quedar incapacitados junto a Rita y Lord Zed, básicamente dejarían de ser monstruos. Billy le dice a Tommy y Kimberly que pongan ese artefacto en el lugar que tenga la mayor cantidad de energía oscura y luego deben activar el detonador remoto. De esta forma los Rangers se van a poder teletransportar a la Tierra y desde allí podrán detonar el artefacto sin ningún riesgo. Tommy y Kimberly llegan al dormitorio de Rita y Lord Zed ya que ellos piensan que ese es el lugar que contiene la mayor cantidad de energía oscura. Lamentablemente, antes de que ellos activaran el artefacto, Rita llegó para interrumpir los planes de ellos y este es el principio del fin. Rita les dice a sus soldados que se encarguen de Kimberly ya que ella se va a encargar de destruir a Tommy y esto debe ser porque quiere vengarse. Fuera del palacio los Rangers siguen en la batalla para intentar distraer a todos y que Tommy y Kimberly tengan más tiempo. Debido a que hay tantos monstruos poderosos y al mismo tiempo hay tantos soldados, los Rangers están teniendo muchos problemas para poder mantenerse luchando. Lord Zed dice que esta será la última batalla y Rita se está perdiendo toda la diversión, así que le pide a Finster que vaya a buscarla. Dentro del palacio Rita comienza a luchar con Tommy y ella dice que no puede creer que él tenga la valentía para matarla. Los Rangers le explican a ella que ese artefacto no es para matarla, sino para purificarla y convertirla en una buena persona. Esto es básicamente lo mismo que ocurrió en la serie de televisión en la destrucción de Zordon, Rita fue purificada y convertida en una buena persona con toda la energía purificada. Rita logra atacar a Tommy y este cae sobre el artefacto. En este momento Rita tiene la ventaja, tiene a Tommy indefenso y lo sigue atacando con toda su energía. Ella dice que ya no hay centro de comando, no más Zordon y pronto no habrá más Power Rangers. Antes de que Rita pudiera terminar de hablar, recibe una flecha en la espalda que también atraviesa su pecho, Kimberly la mató para salvar a Tommy a pesar de que ese no era el plan principal. A pesar de que Kimberly salvó a Tommy, ella no puede creer lo que hizo y Tommy intenta decirle que esta era la única forma. Squat logra ver que Rita estaba muerta, así que rápidamente va a informarle a Lord Zed. En ese mismo instante los Rangers se dan cuenta de que habían dañado la pantalla del artefacto y no podían activar el detonador remoto. Los otros Rangers están teniendo muchos problemas y ya no pueden resistir más. Billy le dice a Tommy que ahora la única opción es que presionen el botón azul y esto comenzará una cuenta regresiva de 10 segundos para que tengan suficiente tiempo para teletransportarse. Tommy ha decidido que él es quien va a detonar la bomba, pero Kimberly no quiere abandonarlo y él le dice que todo va a estar bien ya que nadie va a morir. Billy dice que, según sus cálculos, debido a que hay tantos monstruos en ese lugar la energía oscura es muy grande, así que la explosión también va a ser muy grande y podría ser del tamaño de la ciudad de Angel Grove. Jason dice que, esta bomba es la única esperanza ya que ellos no van a poder vencer a los monstruos con los swords, así que deben detonarla. Tommy le pide a Kimberly que se vaya antes de que él detone la bomba ya que nadie sabe lo que pueda ocurrir y luego ambos se despiden con un beso. Los monstruos comienzan a destruir los swords, ellos están celebrando la victoria y los Rangers deciden teletransportarse hacia la tierra. Billy le dice a Tommy que recuerde que tiene 10 segundos para poder teletransportarse y luego le desea buena suerte. Lord Zed comienza a celebrar la victoria, pero en ese momento llega Squad para darle la mala noticia de que Rita estaba muerta. Mientras todos los monstruos celebran la victoria, la bomba es detonada. Los Rangers lograron teletransportarse al centro de comando, un centro de comando que estaba bastante destruido, incluyendo el tubo de Zordon. Lamentablemente solo podemos ver a Kimberly y los otros Rangers, pero Tommy no apareció. Todos comienzan a celebrar la victoria, pero Kimberly se ahoga con su llanto porque sabe que Tommy ha fallecido para salvar a todos. Después de unos segundos, los otros Rangers comienzan a darse cuenta de que Tommy no había regresado junto a ellos y de esta forma es que los Power Rangers lograron vencer a Rita y Lord Zed hace 22 años atrás. En el presente, podemos ver que Kimberly le estaba contando esta historia a la sobrina de Trini y le dijo que Tommy era su esposo y murió para salvar al mundo. Kimberly no sabe lo que ocurrió en esos últimos segundos antes de la explosión, pero siente que si ella se hubiera quedado lo hubiera podido salvar. La sobrina de Trini quiere saber lo que pasó con los Power Rangers después de eso y Kimberly le responde que ellos comenzaron a ser Rangers cuando tenían 15 años de edad. Después de eso, ya el mundo estaba salvado. Así que el mundo ya no necesitaba más a los Power Rangers y simplemente decidieron seguir adelante con sus vidas. Selena dice que una cosa es seguir adelante con la vida y otra cosa muy diferente es mudarse a Canadá, cambiarse el nombre y vivir sola. Kimberly le responde que ella necesitaba un nuevo comienzo. No solamente estaba huyendo de los Power Rangers, también estaba huyendo de Kimberly Hart. Luego también le dice que Trini no hubiera querido que su sobrina fuera la próxima Power Ranger y ella hubiera querido que guardara el Morpher para que nadie más se convirtiera en Power Ranger. Debido a que esos Morphers pueden ser peligrosos en las manos equivocadas, Kimberly tiene un lugar secreto para esconderlos y en ese mismo lugar también tiene el Morpher de la Ranger Rosa. Selena toma el Morpher de Kimberly y le pregunta cómo se sintió haber matado a Rita. ¿Lo disfrutaste? Kimberly se siente muy incómoda con estas preguntas, pero Selena sigue insistiendo que debió haber sentido un poco de alivio por la muerte de Rita. Kimberly le responde que ellos no estaban ahí para matar a nadie, eso solo fue una falla. Selena está actuando muy extraño y le pregunta a Kimberly si piensa que jamás habrá alguien nuevamente como Rita o Lord Seth. Kimberly le responde que no, pero Selena no está muy segura de eso. En ese momento Selena se transforma y podemos ver que está utilizando una ropa muy parecida a la de Rita, además de que también tiene el cetro. Al parecer esta ha sido la villana que ha estado recolectando las monedas de poder y ahora ya tiene la de Kimberly en sus manos. Ambas comienzan a pelear, pero podemos ver que esta nueva villana es bastante fuerte y se da cuenta de que alguien había llegado a la casa. Ella no sabe quién es la persona que llegó, pero Kimberly aprovecha el descuido para tomar el morpher. Ahora ella intenta comenzar con la transformación, pero la villana la golpea muy fuerte con su cetro y logra quitarle el morpher. Fuera de la casa podemos ver que alguien sale del carro, luego comienza a entrar en la casa y todas las luces están apagadas. Esta persona es la hija de Kimberly. Ahora llegamos a la luna en donde podemos ver la destrucción que habían provocado los Power Rangers 22 años atrás y anteriormente no lo habíamos podido ver tan cerca, pero ahora vemos todos los pedazos de la luna flotando. Luego podemos ver la reconstrucción del Palacio Bandora, el cual también fue bastante destruido cuando sucedió la explosión y notamos que los soldados de Rita son los que están haciendo la reconstrucción. En el interior del Palacio, Kimberly todavía estaba desmayada debido al fuerte golpe que le había dado la nueva villana que estaba utilizando una ropa parecida a la de Rita. Jason aparece nuevamente y junto a él también están Zack y Billy. Básicamente todo el equipo de Mighty Morphin estaban encerrados en este lugar ya que debemos recordar que Trini ya falleció y Tommy al parecer también falleció en la explosión porque jamás regresó a la Tierra. Kimberly está un poco aturdida y no sabe dónde está, pero la nueva villana le dice que en este lugar fue donde Kimberly mató a su familia. Selena Repulsa es el nombre de esta villana, hija de Rita y Lord Zed y ahora quiere vengarse de los Power Rangers. Kimberly intenta golpear a Selena, pero los Rangers están encerrados en un escudo de energía muy poderoso y es imposible escapar de ahí. Los Rangers quieren saber cómo fue que Selena los encontró, pero ella dice que fue muy fácil rastrear las monedas de poder, especialmente cuando tres Rangers estaban utilizándolas. Encontrar a Zack fue muy fácil ya que él siempre escribe en sus redes sociales todo lo que hacen en su vida y Trini intentó guardarlo en la bóveda del banco. La última moneda era la de Kimberly y ella estuvo ocultándose todo este tiempo, pero salió de su escondite el día que conmemoraron la vida de Trini. Ese día Selena siguió a Kimberly hasta llegar a su casa y ahora esta malvada villana quiere cumplir con la promesa que los Rangers hicieron hace 22 años atrás, no más Power Rangers. Luego Selena dice algo sorprendente y es que confiesa que ella no es la que va a destruir a los Rangers, lo hará su madre Rita. Kimberly no puede creerlo y quiere saber si Rita todavía está viva, pero Selena entiende lo sorprendida que está Kimberly ya que sabe que ella fue la que le clavó la flecha a su madre. Selena comienza a explicar que Rita fue más resistente de lo que los Rangers pensaron ya que justo antes de que la bomba explotara, Rita utilizó su magia para entrar en la red Morphine. Según explica Billy, esta bomba no era un arma de destrucción, más bien era para limpiar toda la maldad con energía de la red Morphine, pero Selena le dice que él es un idiota porque esa bomba mató a todos excepto a Rita. Desde ese día Rita ha estado atrapada en la red y ahora Selena la va a traer de regreso. Sorpresivamente Selena va a recibir la ayuda de Finster, el cual logró sobrevivir a la explosión, aunque quedó bastante lesionado y tuvo que reparar su cuerpo él mismo. Finster se había escondido en la bóveda la cual tiene paredes reforzadas y esto lo ayudó a sobrevivir. Luego se tuvo que alimentar con los restos de los cuerpos de los monstruos que habían quedado después de la destrucción y después de varios años Selena lo encontró en la luna. Ahora Finster ha construido una máquina utilizando piezas de sus creaciones viejas y combinándolo con los poderes del cetro del Lord Zed. Selena explica que esta máquina funciona con el poder de todas las monedas de poder y ya que las tiene todas, entonces puede traer a su madre de regreso. Jason se ve muy enojado y dice que, aunque traiga a Rita de regreso, ellos la van a derrotar. Kimberly se ve muy tranquila y quiere saber cómo fue que Selena sobrevivió a la explosión ya que era una niña. Selena dice que Rita la salvó ya que utilizó la poca fuerza que le quedaba para enviarla a la tierra con su magia, pero mientras Selena cuenta esta historia, podremos ver lo que en realidad ocurrió ese día. Después que Kimberly se teletransportó a la tierra y Tommy estaba a punto de activar la bomba, él escuchó una voz que dijo mamá. Esta voz provenía de una niña que intentaba despertar a Rita y obviamente ahora sabemos que esa niña era Selena. En ese momento llega Finster y queda aterrado después de haber visto a Rita en el piso, así que rápidamente llama a los soldados. Finster les ordena a los soldados que ataquen a Tommy, pero el ranger verde sostiene a la niña mientras intenta decirle a Finster que él puede salvar a la niña. A pesar de esto, Tommy recibe un fuerte golpe y cae sobre la bomba la cual queda activada. Recordemos que, al activar la bomba de forma manual, solo le daba 10 segundos a Tommy para poder escapar y ahora Finster se da cuenta de esto. Mientras los segundos van pasando, los soldados siguen atacando a Tommy y él sigue intentando escaparse para salvar a Selena. Debido a que todos los soldados estaban sujetando a Tommy, en un intento desesperado él se quita el comunicador y se lo pone a la niña. Quedando solamente 5 segundos para que la bomba explote, Tommy logra activar el comunicador y teletransporta a la niña hacia la tierra. Tommy había logrado salvar a Selena, pero luego de esto, con una voz temblorosa Rita comienza a llamar a Tommy. Todos los soldados paran de atacar a Tommy y él no puede creer que Rita sigue viva. En ese momento Rita levanta su mano y comienza a utilizar su magia, pero la bomba explota sin dejarnos ver lo que realmente sucedió en ese preciso momento. En la tierra, Bulky Skull son policías y ambos estaban patrullando el parque, pero se sienten bastante aburridos ya que los Power Rangers habían asustado a todos los criminales. Luego logran escuchar algo y era Selena que se había teletransportado a ese lugar precisamente. Selena piensa que Bulky es Squat, así que ella solamente quiere que Bulky la sostenga y ambos policías no entienden cómo la niña llegó a ese lugar, pero luego podemos ver el comunicador de Tommy. En el presente, Selena sigue pensando que fue Rita la que la salvó enviándola a la tierra, así que ella ahora quiere salvar a su madre y traerla de regreso para poder conquistar a la tierra indefensa sin los Power Rangers. Algo que debemos notar es que Kimberly está muy tranquila y luego de esto, Finster le dice a Selena que la máquina está lista. Ahora Selena debe entrar en la máquina ya que todo este proceso necesita que algún pariente de la persona encerrada en la red esté ahí para atraer la esencia de la otra persona. Finster comienza el proceso, toda la energía de las monedas de poder empieza a salir y Selena intenta llamar a su madre. Los Rangers sienten que no pueden quedarse ahí parados sin hacer nada, así que quieren buscar la manera de detener el proceso y Kimberly les dice que deben estar tranquilos porque todo va a estar bien. La energía está por todas partes y Selena empieza a decir que está sintiendo a su madre. Repentinamente la máquina deja de funcionar y Finster dice que para que el proceso funcione nada debe acceder a la red, así que alguien debe estar conectado. Selena no entiende lo que está pasando ya que ella logró obtener las cinco monedas de poder, pero Kimberly le aclara que son seis monedas de poder. Selena dice que la moneda de Tommy quedó destruida en la explosión, pero Kimberly le dice que Tommy no estaba transformado cuando la bomba explotó. Hace 22 años atrás, cuando Kimberly y Tommy se estaba despidiendo, ambos estaban transformados y Tommy decidió darle su moneda de poder a Kimberly por si algo le ocurría ese día. Kimberly no podía creer lo que estaba haciendo Tommy, pero él le dijo que podía teletransportarse a la tierra con el comunicador, el mismo que anteriormente habíamos visto que le dio a Selena para salvarla. Después que Kimberly se fue, Tommy dijo que, si algo le pasaba, entonces ella sabría a quién le iba a entregar la moneda de poder cuando estén listas. Kimberly le aclara a Selena que Tommy no estaba transformado porque le había entregado la moneda de poder a ella y Finster le avisa que la sexta moneda de poder ha sido activada. Selena muy enojada sujeta a Kimberly por el cabello y la saca fuera del escudo hacia el suelo. En ese momento, Finster le avisa a Selena que la sexta moneda de poder viene hacia la luna y Kimberly le dice a Selena que quiere que conozca a Olivia Hart. La hija de Kimberly llega transformada en la ranger verde con la moneda de poder que le había entregado Tommy y que él ya sabía que Kimberly se la podría entregar a Olivia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!